¡Háblos con este nuevo para que se mueva la mañana! ¡Estamos calentando motores! ¡Oye, mamá! ¡Escucha esas palomitas! ¡Es los chicos crudos! ¡Esquíbre que no hay chulo! ¡Yahí! ¡El Oliver! ¡Allá va la señora Mali Los Burgos! ¡Mucho! ¡Generales del Imperio! ¡Porto en la historia para todo el mundo! ¡Gendremos para el grito! ¡Pepe Jr. Toro! ¡Ya está grabando! ¡Oye, qué sabroso! ¡Ya está grabando! ¡Para que uno de los conciertos son los terror! ¡En el concierto de Ballín Vinales! ¡Oye, que sabroso! ¡El cielo y el sol en la tierra! ¡Está grabando pero en mi corazón les ha escrito su nombre! ¡Para que uno de los conciertos! 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 ¡Esta noche ya bailando! ¡Llegaron los hermanos Mesa! ¡A esta mercadera de los Mesa! ¡Con más poder! ¡Para que uno de los conciertos! ¡Para que uno de los conciertos! Vaya González y el concepto de la fumarola, simbolera de Jorge Rolas, el Peter, el piloto de San Diego, Sanixitla, 22 años de feita, corazón de Cumbia Colón, pasión al barrio Colón, república Salimera Colón, hay una pasión de chamada, no chingues, exagrante por favor. De San Marcos salimos, antes cuando llegamos, a Lolita Roque ya nos levantamos, Vengo, Mierda, Chobaski, el Chuy, para que usamos los ganas a mentiras, buena papita de hoy, mexicana. Venga, es el sabor, para Mejado y Piago, allá van las leches de los bandos, Mauricio y la Papi Manía, para Talleritos Rones, como dicen, sonido Pachapama de Alfao, son los volcales y los pachomaníacos, como dicen, las nuevas palomitas, esta noche para Luis José Antony, le llegó Benito la más salseita, allá, sabroso, Palabaluña Rico, Siborema, linares, Palabaluña Mojanota PR Across Andrés, ¡Gracias! 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 ¡Es sabroso! ¡Rico! ¡El Sibonet y el famoso! ¡Esta noche! ¡El sonido! ¡Sibonet! ¡Ricas palomitas! ¡Sabroso las palomitas!